Y la nueva ola del vallenato ha impulsado a una generación de músicos jóvenes que le han agregado a este género musical mucha picardía. Uno de esos exponentes son los integrantes de Cabras, quienes lanzaron aquí en CMI su más reciente álbum. El grupo Cabras nace en Valledupar en el 2007 y desde entonces se ha caracterizado por su estilo innovador que representa el folclor vallenato. Estamos motivados porque nuestros amigos, nuestros familiares y todas las personas que nos veían juntos actuando a veces en escenarios, en parrandas o algo así, como que nos pedían que conformáramos algo. Los Reyes del Princoleo presentan Sin Censura, su cuarta producción discográfica que incluye temas como Que Me Beses, con Kevin Flores y La Patineta Loca. Desde nuestros inicios hemos hecho fusiones con el vallenato, tratamos de mostrar un vallenato diferente lógicamente. Loca pero es bien sabrosa, se pone hasta la boca y bailando es un...